Música Música Usiku wa sawadi umetupikia Alamu anayidi ito anshangia Usiku wa sawadi umetupikia Alamu anayidi ito anshangia Banea bodo ala kutulia Tuna kusia Alia kuwa atafu rahia Na atatulia Música Nawa kuwa asasi jambariki kudusi Nawa kuwa pangasi walifanyang harusi Nawa kuwa asasi jambariki kudusi Música Lewa porasi kutimu harusi Tana waziwasi wanaji nafasi Lewa porasi kutimu harusi Tana waziwasi wanaji nafasi Usiku wa sawadi umetupikia Alamu anayidi ito anshangia Usiku wa sawadi umetupikia Alamu anayidi ito anshangia Alamu anayidi ito anshangia Mwanea bodo ala kutulia Tuna kuwasia Alia kuwa atafu rahia Na atatulia Alamu anayidi ito anshangia Alamu anayidi ito anshangia ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!